Gracias a Dios, gracias a mi familia por enfiar en mi y a mis abogados y a mis compañeros. Gracias a Dios está todo bien, la Procuraduría, los jueces y su trabajo, todo se ha aclarado, yo siempre desde el principio, que a mí tiene hecho aquí sospecha, gracias a Dios de trabajo, ¿cómo se había venido antes? ¿Por qué no había venido antes? No había venido antes porque saben que tuve que cumplir todas las pruebas a demostrar mi inocencia, saben que vivimos en Estados Unidos, y reunir las pruebas no es nada fácil, yo quise venir aquí al país a dar la cara, como siempre he dicho desde el principio, de que no tengo ninguna duda de que yo he hecho algo malo. ¿Cuáles fueron algunas de esas pruebas Luis que presentó? ¿Una respuesta que le da libertad condicional a su compañero en este negocio Octavio Dottel? ¿No será que estaba esperando haber algún desenlace que le pasaba con Octavio Dottel? No, no, yo simplemente, como te dije, yo estaba recabando pruebas, tené todo en mano para venir aquí a presentarme como yo lo prometí. ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste de pruebas? ¿Cuáles fueron algunas de esas pruebas? Yo traje todos mis documentos, traje todos los fondos de como yo vivo. ¿Quién está a demandar? ¿Quién está a demandar? ¿Quién está a demandar? ¿Quién está a demandar? ¿A quién se le supuestamente se le vinculó? No, no tengo ningún vínculo y creo que ya todos estamos aquí porque demostrando la inocencia, es lo más grande y de verdad que todas las fanaticadas y los amigos y todos los que creyeron en mí, ya gracias a Dios por mi inocencia y mis abogados y la familia, les doy muchas gracias a ustedes la prensa también, que siempre han estado presentes. ¿Está bien Luis? Para recibir esta querida falta de la postraduría, ¿cuál fue tu impresión? Sí te digo claro, fue una impresión, al principio me sorprendí porque yo no soy una persona que me maneja así, yo tengo otro tipo de manejo y gracias a Dios vino a demostrar mi inocencia, vino a demostrar mi inocencia y ellos hicieron su trabajo, salió toda la luz como yo lo pensé y así fue. No tienes ningún vínculo, no tienes ningún vínculo pero conoces a César el abusador. No, yo no tengo ningún vínculo con nadie. ¿Pero lo conoces? No, no lo conozco con nadie, simplemente yo soy amigo de Octavio Dottel, que es mi compañero, que todo el mundo sabe que jugamos juntos y duramos muchos años en la gran del día. No tienes que volver, no tienes que volver, no lo pusieron así, que paramos bien. No, no. Luis, tú esperas que lo mismo que se hizo contigo, que se estenuó la orden de arresto, se desestimen los cargos contra Octavio Dottel porque es la misma situación, están envueltos. Bueno, Dottel tiene su situación, pero yo creo que ya también todo le salió bien, es lo que yo sé. Pero gracias a Dios, yo sé de mí y sé que no ha hecho nada malo y estoy aquí para, como dije desde el principio, me voy a dar la cara, demostrar mi inocencia y nada. Luis, tuve esperanza en el proceso, Luis. Ya, claro, 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 sí, pero gracias a Dios, hay un daño, pero ellos hicieron su trabajo. Lo importante de todo esto es salir, salir hacia adelante y no estar pensando en cosas malas, ¿me entiendes? Ya, gracias a Dios, la vida continúa. Demostré lo que yo siempre he dicho, mi inocencia. Le doy gracias a mis abogados, a mi esposa que está aquí acompañada, a mi familia que me estén viendo. Gracias a Dios que confiaron en mí y Dios es grande, señores, en todas las otras cosas que han pasado. Es cierto que yo soy una persona que se maneja así. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Luis, muchas gracias. Ya, ya, ya. Gracias.